Hola, soy Manuel Pulido, docente en la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 2000 y catedrático en Ingeniería Hidráulica desde 2017. Soy también director del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, coordinador de Institutos Universitarios de Investigación de la UPV. Asimismo, soy director de la Cátedra de Cambio Climático. Hoy el rector responde. Buenas tardes, rector. Recientemente nos mostraron los números actualizados sobre la investigación en la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad es que los resultados son sorprendentes, son resultados espectaculares y esto lo estamos viendo en que la investigación ahora mismo en la universidad está en un momento dulce. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los indicadores, en los indicadores de Shanghái, somos referencia internacional en muchas áreas de conocimiento y parece que esto va más. Tienes experiencia, además fuiste vicerector de investigación, sé que es un tema al que estás muy ligado. Te quería preguntar cómo ves esta proyección que está teniendo la UPV y este crecimiento que está teniendo en los temas de investigación. Bueno, yo creo que este es un éxito colectivo, es un éxito de la universidad. Yo no me voy a atribuir, obviamente, que esto sea resultado única y exclusivamente de la gestión que estoy llevando a cabo con mi equipo durante estos dos años, pero bueno, venimos de lejos. Yo fui ocho años vicerector de investigación, innovación y transferencia y bueno, conozco bien el potencial de nuestra universidad y la trayectoria. La verdad es que yo creo que debemos estar toda la comunidad universitaria muy satisfechos y satisfechas con estos resultados. Incluso en investigación excelente, cosa que para una universidad tecnológica es más difícil, tenemos unos resultados espectaculares que nos posicionan altísimo en los rankings internacionales. Desde luego, nuestro gran potencial y lo que nos caracteriza es nuestra capacidad en innovación, en transferencia y en conexión con la empresa. Y esto se ve en todo y además es algo que se traslada también a la formación, como debe ser la formación de los estudiantes. Los resultados, bueno, haber llegado a esa línea de los 100 millones de euros captados incluyendo la formación permanente, todo lo que es actividad con la sociedad, pues es un hito en nuestra trayectoria y tenemos que intentar mantenernos ahí, incluso subir, lo cual no va a ser sencillo. En estos años se han dado algunas circunstancias especiales. Estamos aprovechando, yo creo que con éxito, la existencia de fondos europeos, los fondos de los programas de resiliencia, hemos tenido el programa de recualificación universitaria, que también ha introducido recursos en el sistema. Y esto es un momento dulce, como yo creo que muy bien decías, pero al mismo tiempo es un reto enorme para la universidad. Ya estamos gestionando unas cuantas decenas más de millones de euros. Esto es trabajo de gestión, bueno, y de alguna manera también sube los costes, llamémosle indirectos, que vienen asociados a toda la actividad universitaria. Y lo que estamos es en una carrera contrarreloj, resolviendo problemas que teníamos ya, y yo me había comprometido a resolver, y que estoy trabajando en ello, pero además tenemos que subir una cuesta más empinada, gracias a este momento dulce, que como tú bien dices, con el cual estamos todos muy satisfechos, que ha generado mucha más actividad en la universidad. Desde luego esto nos pone, perdón, nos pone cada vez más como una universidad que es un referente para la sociedad, una universidad creíble, y una universidad que se la ve muy ligada y muy comprometida con la sociedad y con su tejido productivo. Y sin duda este momento dulce no está exento, como dices, de retos y de amenazas. Entonces me gustaría hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, recientemente se aprobó la nueva ley de ordenación del sistema universitario, la LOSU, y esta nueva ley va a tener implicaciones también sobre la investigación. A mí me preocupa especialmente que no se insista o no se tenga en cuenta la necesidad de compatibilizar la docencia con una investigación de excelencia. Es evidente que la investigación de excelencia exige una dedicación alta, evidentemente las jornadas laborales pueden ser más o menos extensibles, pero al final el número de horas de las que se dispone son finitas. Entonces, ¿cómo hacer compatible esta dedicación docente, que por supuesto es una de las funciones clave del PDI, con continuar con la investigación y qué mecanismos puede haber para compensar lo que la LOSU parece que no compensa? Sí, la ley orgánica del sistema universitario. Yo no voy ahora a hablar de... Vamos, creo que ya me he pronunciado previamente a su aprobación. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para implementarla de la mejor manera posible. Que si tiene algún impacto, que este sea positivo, y si puede tener algún impacto negativo, minimizarlo. Y en eso estamos. Y evidentemente va a afectar a la normativa de ordenación académica. Esto es evidente. Define ahí una horquilla, de alguna manera deroga anteriores decretos que definían las cosas, bueno, nos podían gustar o no, pero las cosas estaban bastante claras. Ahora ya no. No podemos olvidar que somos profesores y profesoras universitarios, con lo cual la función docente es una función, como bien decías, esencial. Pero vamos a tener que modular de alguna manera en esa horquilla la dedicación a la investigación, cómo se reconoce a la investigación y a la transferencia. Porque esa es también una actividad esencial de nuestra universidad. Lo haremos. Lo haremos, pero bueno, vamos a tener un marco que nos puede plantear algún tipo de restricciones, obviamente, de tipo económico. Entonces, bueno, pues vamos a tener que intentar aumentar la eficiencia de alguna manera en, bueno, pues cómo resolvemos esa función docente entre, digamos, el colectivo de profesores que estamos aquí, cómo trabajamos, además, el tema que tenemos, el reto que tenemos por delante, también planteado por la LOSU, de la estabilización del profesorado temporal, que esto también va a tener unos costes, y al mismo tiempo también tendremos que intentar, en la medida de lo posible, y en eso estamos trabajando, con mejor o peor éxito, descargar las tareas de gestión en la investigación del profesorado y en la gestión docente, también. No solo la de investigación. Entonces, ese es uno de los grandes retos que nos tiene que llevar por ese camino de una digitalización, mejores aplicaciones, etc. Va a ser una labor que yo la voy a plantear, obviamente, como un diálogo, y además empezaremos muy pronto. Vamos a empezar ya con los estatutos, pero la nueva NOA la tenemos que empezar a trabajar en los próximos meses, con la idea de tenerla resulta a lo largo del curso que viene. Entonces, trataremos de buscar el máximo consenso en la comunidad universitaria, pero además un consenso que tenga en cuenta esa dedicación a la investigación excelente y a la transferencia. Sin duda, es muy importante que siga siendo compatible, que las dos actividades se compatibilicen y se siga reconociendo la investigación para hacerlo. Junto a esto, otro de los retos parece que están sobre la mesa, los medios valencianos han hablado recientemente bastante sobre una especie de guerra entre universidades por el tema del plan de financiación. Y sin duda, esto probablemente no sea del todo correcto. Está claro que la UPV tiene un eje fundamental, que es que tenemos una transferencia, una y más de más y muy potente, que revierte además en el sistema productivo valenciano, que aporta un valor añadido a la sociedad valenciana. Y yo creo que es una aspiración justa de la UPV que hay un sistema de financiación que recoja esa contribución. Sin embargo, parece que hay dificultades para que esto se traduzca en un acuerdo y se materialice en este deseado plan de financiación. ¿Cuáles son las dificultades y problemas y por qué no se pone sobre la mesa este valor añadido que aporta la UPV y otras universidades respecto a la IMA de Masí? La realidad es que en este momento el profesorado universitario tiene una dedicación muy fuerte, mucho mayor que en el pasado, porque hemos crecido en investigación y lo ha hecho muchísimo la Politécnica de Valencia. Y podríamos decir que muchísimos profesores dedican hasta el 40 o el 50% de su tiempo a la investigación. Y además una investigación productiva que produce además resultados que se trasladan al tejido productivo. Obviamente esto tiene que ser recogido por un plan plurianual de financiación. No puede haber un plan plurianual de financiación que solo tenga en cuenta la función docente. O sea, obviamente esa función es esencial y hay que tenerla en cuenta, pero la otra también nos lo dice la ley. Y la realidad es la que es. Aquí hemos tenido una discusión porque otras universidades planteaban que la función investigadora como mucho el 20%, lo cual es algo muy inferior a lo que universidades potentes en investigación y transferencia como la nuestra dedican, y sería un error. Y luego se plantea incluso hablar de financiación a tanto por alumno. Lo cual, bueno, ¿y dónde está la investigación? Y no solo dónde está la investigación, dónde está además el grado de experimentalidad de los distintos tipos de estudios. Vamos a ver, hay estudios que son más costosos de mantener y de impartir que otros, porque necesitan mayores equipamientos de laboratorio, son más intensivos incluso en personal, porque en algunos casos necesitan grupos más pequeños, y otros que se pueden basar más en grupos grandes y no necesitan, incluso no necesitan laboratorios. Entonces, estas son las cosas que hemos estado discutiendo. Por desgracia, hemos llegado a una situación de un cierto bloqueo, un cierto bloqueo que, bueno, pues yo desde luego me he mostrado dispuesto en todo momento a deshacer ese bloqueo, a seguir hablando, a seguir discutiendo el tema, pero yo espero que esto se pueda resolver, porque, bueno, hay una partida presupuestaria en este momento, el presupuesto que aprobaron las Cortes en diciembre, que todavía no está asignada y que hay que distribuir, y que se haga bien, que se haga bien teniendo en cuenta la dedicación de las universidades a la investigación y a la transferencia, porque también tenemos un desacuerdo en los resultados de investigación, cómo se miden, un cierto desacuerdo, porque hay quien dice, bueno, pues hay que medir los papers científicos, bueno, vamos a ver, en España tenemos un problema grave, general, y es que somos una potencia en cuanto a papers científicos, y, sin embargo, comparado con esto, lo que producimos en innovación y en transferencia es pequeño, no es el caso de la Politécnica, habrá, por tanto, que en un modelo de financiación tratar de incentivar esa parte, bueno, eso es lo que pedimos nosotros, que esa parte se incentive. En este momento, las universidades, y en particular la Politécnica, eso no puedo dejar de decirlo, están siendo un factor clave para que muchas empresas, digamos, punteras, en distintos ámbitos tecnológicos, estén acercándose a la Comunidad Valenciana. Hay algunas que ya se han instalado, algunas de ellas incluso querían instalarse en parte dentro de la Universidad Politécnica, y ahora mismo no tenemos capacidad para acogerlas, esperemos que esto en el futuro lo podamos cambiar de alguna manera, y hay otras que pueden estar en camino, estamos trabajando de alguna manera, por ejemplo, en el PERTE de semiconductores, nos hemos reunido con otras empresas, y espero que puedan haber buenas noticias. Y a la vez que hacemos una investigación con impacto, y hacemos una investigación internacional, y vemos estas cifras de progreso en la investigación, seguro que te llega la queja, de que hay cada vez mayor burocracia, y mayor carga de gestión, asociada a la investigación. Y sin duda ha habido progresos, y yo como coordinador de institutos universitarios de investigación, he estado tratando con el equipo rectoral estos temas, y sé que hay un esfuerzo importante por intentar resolver este problema, intentar aligerar esta carga, intentar ser más ágiles. Hace poco, en una reunión, veíamos dos cambios probablemente necesarios para esta transformación. Por un lado, puede haber más, pero por un lado está el mejorar los procesos y su trazabilidad. Pero por otro lado, junto a una mejora de los procesos, yo creo que habrá que reforzar el personal que está cubriendo este apoyo a la investigación en los servicios, por ejemplo, en el servicio en el SGI. Aquí hay que distinguir factores externos e internos. Hay algunos factores externos que, francamente, me hubiera gustado que se resolvieran. La LOSU hubiera sido una oportunidad para, de alguna manera, desarrollar mejor, desarrollando mejor la autonomía universitaria, y recuperando ese principio de confianza entre administraciones públicas, nos diera más facilidades. Pero eso no ha ocurrido. Yo lo primero que quiero, además, es agradecer la gran voluntad que le pone nuestro personal, ya que hay dos problemas internamente. Habían varios problemas que yo, desde el primer momento como rector, abordé al principio de la legislatura. Habían problemas de comunicación entre servicios, de flujo de información, y hemos trabajado fuertemente en esto. Había problemas de reestudiar procesos, y, evidentemente, también habían algunos problemas de personal. Lo que pasa es que el personal no lo es todo. Tenemos que redefinir procesos, y tenemos que, de alguna manera, mejorar esa comunicación, y, como digo, estamos en el camino. En cuanto al personal, hemos hecho cosas. En cuanto al personal, hemos hecho cosas. De hecho, tuvimos un plan de choque al principio de la legislatura. La situación era muy complicada. Además, apareció toda la convocatoria de recualificación y otras cuestiones. Se incorporaron hasta siete u ocho personas nuevas en el servicio de gestión de la investigación. Esto, paralelamente a todas las acciones que había de integración, de creación, de la vicegerencia de I+, D+, I, etc. Y, ahora mismo, esas personas que se incorporaron, algunas, porque la legislación nos lo imponía, no podían seguir, porque había unos plazos, digamos, tenemos límites para hacer frente a estas sobrecargas de trabajo. Ahora mismo estamos a punto de resolver una convocatoria, y yo creo que esto va a ser ya cuestión, espero que de muy poquitas semanas o días, incluso, donde se incorporan tres técnicos más al servicio de gestión de la investigación, y hay otras cosas en marcha. Estamos cofinanciando, también, una convocatoria en la que cofinanciaremos hasta cinco o seis técnicos de gestión que podrán ayudar a los institutos más sobrecargados de trabajo, y también estamos aplicando a una convocatoria pública, que también nos permitirá incorporar más gente. Pero esto no es suficiente, esto no resuelve los problemas. Paralelamente, tenemos que resolver otras muchas cosas, y estamos en ello. Yo quiero ponerlo como ejemplo, por una cuestión que hace muchos años se planteaba dentro de la Universidad Politécnica era lo costoso y largo que era el proceso de contratación de personas con cargo a un proyecto, que a veces podía llegar a los 80 días, o incluso más, vicerrector de planificación, oferta docente y transformación digital. Bueno, pues me decía el vicerrector que, bueno, ya somos capaces, y ya lo hemos constatado, determinados contratos que llegaban a costar, pues hasta 75 días de resolverlos, llegar a la resolución del contrato en 30 o 32 días, lo cual, bueno, es una diferencia espectacular. Y aún podríamos acortar algo, esto está costando muchísimo, pero por este camino ahorramos trabajo y agilizamos cosas. Yo recuerdo cuando era vicerrector, me encontraba con situaciones de alguien que conseguía un contrato con una empresa que era de seis meses, y solo el proceso de contratación resulta que se le comía tres. Esto no puede ser. Estamos en el camino y además tenemos que hacernos a la idea de que hay que transformar completamente los procesos, hay que digitalizarlos y en eso estamos. Pues muchas gracias, rector, un placer. Vamos a poder haber conversado, bueno, somos compañeros y amigos, pero bueno, además ahora mismo por tu posición de coordinador de todos los institutos universitarios de investigación, yo creo que tienes una voz que representa de una manera general a todos los investigadores, y bueno, la verdad es que también es impresionante cómo ha crecido el número de institutos universitarios de investigación, porque yo cuando empecé de vicerrector en el 13, quiero recordar que eran 13 o 14, y ahora somos 22, muchos de esos los he tramitado yo, y me alegra mucho, porque esto es una señal de cómo se ha fortalecido nuestro sistema de investigación, de cómo muchas estructuras propias de investigación han crecido, han pasado los filtros de evaluación externos, y han llegado a ser institutos universitarios de investigación, yo creo que este es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!